Riqui Con mayonesa Con mayonesa Riqui, con mi hijo Demasiada Riqui Sin dulce Oye esa conga de Uri Pérez El riaflazo Rompala compadre En el saco Arriba Y se lo daré de nuevo En el cachivo Pero que sube mami Ay no Si no hacen una bulla Yo me voy de aquí coño Señores vamos a poner Un colega de arte ahora A tocarle Paz de merengue fiesta Y mi hermanito Sammy Ramirez Él me da un descancito Para volver con más fuerza Venga Sammy Coge este artefato